El diario El Territorio Antes que nada siempre digo que soy diariero, tengo formación periodística desde hace muchos años, cuando los medios no estaban tan invadidos de medios, valga la redundancia. Antes era el diario El Territorio y alguno que otro por ahí más chiquito y las radios sí funcionaban y después llegó la tele. Y las redes sociales. Claro, y así, pero hoy día es increíble porque cada uno tiene una porción del mercado, muy definida. ¿Vos cómo comenzaste, digamos, hoy fuera de cámara? Nos anticipabas un poquito sobre tus inicios. ¿Cómo te viste involucrado en esto de repente? Porque el tema es así. Yo hice el servicio militar acá en Posadas y los antiguos dueños, que eran la familia Pérez, el más chico de sus hijos, que es de apodo tono, Humberto Antonio Pérez. Cuando yo salí, él entraba a hacer el servicio militar. Y yo me iba a Buenos Aires, terminé el quinto año del colegio, y me iba a Buenos Aires a trabajar en el Banco de la Provincia de Misiones y a estudiar abogacía. Entonces me dice todo, no, y si vos te quedás y te juntás unos pesos y entonces después te llevas y me haces de chofer. Porque acá el tema eran, los cuarteles eran distritos, así que es oficinista. Pero estaban todos los cuarteles vacíos. No. Se cuidaba eso. Y bueno, y me quedé. Y el año pasado cumplí 47 años hace que trabajo en territorio. Ah, muchísimos años de medios. Y de una vida social, como decíamos cuando te presentábamos, muy activa. ¿Cómo ves eso hoy comparado con años anteriores? Digamos, vos sos una de las personas que quizás ha acudido a más eventos que cualquiera, fiestas. ¿Cómo comparás? ¿Cómo era? Lo que pasa es que ha cambiado tanto. Posada de ser una ciudad pequeña, qué sé yo, de 50, 60 mil habitantes cuando yo era chico, a tener esta dimensión de 400, 450 mil. Y yo siempre salí, ¿viste? Yo soy el más chico de tres varones. Y soy bailarín. Ah, mira. He bailado en los carnavales de la calle Bolívar, en los clubes. ¿Te has preparado para eso o aficionado? No, era habilidad. Nada más que era habilidad y me gusta la música. Y bueno, y así comenzó entonces. Donde había un baile, yo iba. Y así comenzó tu... Y así comenzó y después Posada era más chica y tenía asfalto las cuatro avenidas nada más. Y no todas. Y bueno, y ahí comenzamos. Y me fui al rock, el Colegio Roca González. Que era también... Y la vida era otra. Porque los bailes eran en los clubes, con músicos en vivo. Entonces era otra historia. Existían los ritmos, bailar bien y demás. Y yo bailo todos los ritmos, tango, lo que quiera. Porque antes se decía música moderna. Así es. Vos en paralelos también, más allá de esta vida social activa, que te llevó, bueno, como decías recién del baile y demás. Has recorrido muchísimos países del mundo, muchísimas ciudades. ¿Cómo hiciste, digamos? El tema es así. Oye, mi madre hace muchos años, esto era cuando hice mi primer viaje en el año ochenta. Me dijo, ay, Julio, todo, todo es trapo, trapo, trapo. ¿Qué querés que haga? Le dije. ¿Qué viajes, mi hijo? Bueno, le dije, voy a viajar. Y mi madre tenía por parte, pues mi mamá es de apellido Piro y mi papá de apellido González. Y González, mi papá, tiene hermanas mujeres. O sea, nadie que tenga apellido González es mi parente. ¿Por qué? Porque son hermanas mujeres, son González de todas. Y bueno, y así que comencé y me fui a conocer en Nueva York, precisamente, que vivía un primo hermano de mi madre y de la familia Piro de Posada. Y ahí comencé y nunca más paré. ¿Cuántos países recorriste? Tengo, conozco, yo conozco capitales del mundo, 54 capitales del mundo. Conozco todas las capitales del mundo que suponés, conozco. Y habiendo viajado tanto. Tanto. Y a la vez tener una vida acá en Posadas, bastante social, importante, digamos. ¿Qué ves de Posadas? ¿Qué concepto tenés de Posadas? Ah, no. Yo vivo en Posadas. Y cada uno nació en un lugar. Yo soy de Posadas. Yo con... Porque por ahí si vos tenés 30 años, 20 años, te podrías ir a probar. ¿Cómo no? El mundo tiene cosas bárbaras. Lo que busques hay. Pero hoy acá es el afecto. Y bueno, y acá yo nací. Mira, nací en la avenida Roque Pérez, para que vos veas. Del lado donde comienza Villa Sarita. Ahí era la casa de mi papá, porque esa parte era de los Gonzales. O sea, que mi barrio es Villa Sarita, de Guaraní. Nací en el hospital, porque mis hermanos, mi papá era militar, y nacieron en el regimiento. Antiguamente se nacía. Yo ya nací y trabajé en territorio y viví toda la vida acá. Así que tengo que vivir en Posadas. ¿No lo cambiaría? No, no, no. Ni Encarnación, ni Nueva York. Que tengo un sobrino, el hijo de mi hermano del medio. Su mujer es traductora en Naciones Unidas y vive en la ciudad de Nueva York. Tampoco viviría. Yo soy habitante de Posadas. ¿Qué concepción tenés por ahí del Posadeño? Ay, 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 qué problema. Porque nunca los analicé, los quiero o no los quiero. O los evito, no, pero muchos no les analizo, no. No es mío eso. Y en esta vida así social que tenés, digamos, ¿qué te ha dejado? ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿O qué sensaciones, digamos? Yo tengo una voluntad inquebrantable al trabajo. Así como en la escuela nunca falté y era niño salmiento, que no sé si existe hoy, porque yo soy soltero y vivo solo. Vivo en mi casa hasta que mi madre y mi padre fallecieron. Mis hermanos se casaron, se fueron. Y yo vivo bien y soy feliz solo. No es por cuestión de oferta. No, señor. Esa es la real verdad. Yo vivo solo porque he decidido vivir solo. ¿Te sentís realizado? Ya no soporto casi. Un día de visita sí. ¿Te acostumbras a estar? Claro. No, claro. Yo estoy habituado a estar solo. ¿De la familia que contesta? Ah, no, sí, eso sí, no hay problema. Pero de vivir conmigo, no. A no ser algún pariente mío que le ofrecía a una prima hermana mía, que se jubiló en el banco macro como con un cargo de gerente, que si quiere vivir conmigo vivirá. O alguno de mis sobrinos, si por algún motivo quisiera. Pero están todos ya casados y demás cosas. Claro. Están todos ahí. Con tantos años de medios también, Julio, ¿qué análisis haces del medio de cuando vos empezaste o de hace unos años atrás? Sí. Ahora, digamos, como justamente vos decías algo, hay muchos medios, muchas redes. ¿Pero qué análisis haces? ¿Es mejor, peor? Pero es mejor porque antes quien escribía bien era periodista. Ahora existe la carrera, gente que ha estudiado, vos podés trabajar, hay muchos medios. Antes, si vos andabas mal con la familia Pérez, no salía en territorio. Y si andabas mal con la familia Barenicia, no salía en el ET4. Y si vos venías a Misiones por la vía que vinieras y eras un personaje o un gerente importante o alguien y no salía en el territorio, vos nunca llegaste a la provincia. Y ahora no. Ahora vos no sabés con qué. Yo, por ejemplo, es la primera vez que te veo y me hubiera cruzado con vos. Y si tengo una actitud, al otro digo, ahora hay que tener cuidado. Ahora hay que tener mucho cuidado. Y ahora se puede crecer. Ahora hay muchos medios. ¿Cómo ves eso de que haya muchos medios? Es positivo. Porque yo soy del palo. Yo soy canillita. Yo siempre digo, yo soy un canilla mejorado. Pero porque también viajo así o si no. Yo hice este año, por ejemplo, cinco vuelos. Hago los últimos cinco años. Cinco vuelos internacionales por año. Por eso conozco cincuenta y cuatro capitales del mundo. O sea, no. Conozco todas las capitales que se te ocurren. Me queda, qué sé yo. No sé qué me queda, pero es así. Sentís que has cumplido tus sueños, digamos, tenés en algunos aspectos una vida que muchos quisieran tener. Esto de viajar por todo el mundo, hacer lo que te gusta. Es un privilegio. ¿Vos sabés que hay una cosa que te tengo que decir para que entiendas? Porque por ahí yo no sé explicar. Yo soy de la época que los pibes eran dueños de las mamás. Mi padre decía, ¿qué dijo tu madre? Y ¿cómo va a negociar nada con el señor ese? Nada. ¿Me entendés? Entonces también hay otra cosa. Papá nunca metió la mano en la cocina. Y yo tengo amigos que son excelentes cocineros. Son excelentes anfitriones. Bote vaga, cocina, dueño de casa, una maralla. La señora va a dormir, nos quedamos todos en la casa. Después todos levantamos la mesa, acomodamos, dejamos como ordenados. Claro, cambiaron. Claro, eso es otra cosa. Mi madre no quería que... Esa concepción todavía patriarcado. Claro, y tampoco nunca nos atendía la chica porque decía, yo tengo marido joven e hijos adolescentes. Entonces las empleadas nunca no nos atendieron. Porque somos tres varones, marido y tres varones, todos jóvenes. Mi madre decía, déjame en paz, yo atiendo a los muchachos. Y bueno, te quería preguntarte también otra cosa. Sos un hombre de radio también. Soy hombre de radio. Pero este es el medio por qué. Primero, yo soy muy conocido porque soy muy salidor. No es también producto de la casualidad. Vos me vas a ver en cualquier parte comprando y te vas a pagar al banco. Porque eso es soya, sí. No es. Porque antiguamente le podría mandar un cadete de territorio. Porque yo era gerente, así que era lo de menos. Pero a mí me gustaba ser. Y no, ¿cuál era la pregunta? De que sos hombre de radio, digo. Ah, sí. Y entonces Gabriel Montiel, que trabajaba, era uno de los gerentes de distribuidores en territorio. Que éramos la mesa chica. Y él una vez me dijo, porque renunció hace muchos años. El día que yo tengo una radio, vos vas a hacer un programa, me dijo, de radio, como sos vos. Vos no sos locutor ni periodista, no sos nada. Le digo, gordo, yo le tengo al fierrito ese, le tengo miedo feroz. ¿Qué voy a hacer? No, 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 yo quiero. Y bueno, y así fue. Y me dice, bueno, vamos a comenzar este año con una hora. ¿Eso fue en el año? ¿2007? Hasta hoy seguís con el mismo programa. Y ahora tengo dos horas y hay un proyecto. Yo no sé si quiero tanto. Tengo, estoy jubilado y mi jubilación es buena. Y el diario me sigue pagando el sueldo. Y la radio me paga. Y mis amigos me ayudan con la publicidad. No sé si quiero involucrármelo. Lo que yo siempre fui no teniendo nada. Pero todo es porque las mamás se ocupaban de otra manera. Yo no voy a hablar de chicos porque yo no quería ni un gato siquiera. Nada. Pero cada uno sabe lo que quiere. Pero mi madre era muy estricta. Julio, habiendo... Pero ella con nosotros. Vos no vas a tocar a sus hijos porque ahí comenzaba un problema grave. Pero nunca yo hubiera ido a decir a mamá, la maestra no me quiere. Porque me... ¿Sabes qué? Se venía el problema para la maestra. Pero que venía la cosa. Se me pegaba delante desde la clase. No sé por qué. Entonces yo aprendí a hacer derecho. Bien. Así de fácil el tema. Julio, ¿y qué mensajes le darías? Bueno, vos sos, como te decía hoy, una persona que ha logrado hacer lo que muchos sueñan o soñamos. Sí. Lo que te gusta en lo profesional, viajar y demás. ¿Cuál es la clave? Con los años que tenés también de profesión. Sí, absolutamente responsable. Mira, con este tema de que yo digo, porque todo tiene que ver con todo, que me gustaba bailar y las mamás son las mamás. Yo bailaba en todos los cursos que había acá, en las comparsas y bailes y todo eso. Y venía a dormir a las seis de la mañana y a las ocho de la mañana entraba a territorio. Yo nunca falté en 47 años. Nunca. Y nunca me tomé todas las vacaciones. La clave es el trabajo y la responsabilidad para vos. Pero seguro. Vos, alguien que trabajó conmigo, vos pregúntale cómo sabe. Yo difícilmente agarre una cosa que voy a hacer si no va a salir perfecta. Si no va a salir perfecta, no hago. Ahora sé decir que no. Claro. No, no, en ese tema. Y entonces eso me ha visto y cuando por ahí vos tenés lo que yo pienso, ¿no? Cuando vos ves, porque las mamás saben, al menos aquellas de las que yo hablo, de que te va a salir un poco medio flojito. Mi mamá me cargó tanta pila que yo soy un apto a cualquier cosa serena. Además, yo te voy a contar un detalle que nunca lo conté, pero vale la pena. A ver. Llega el tema, me sale el sorteo para ir a hacer el servicio militar y mi papá era muy serio, muy serio. Y mi mamá era como una radio, es como yo salí por ella, muy diablador. Cuatrocientos diez era el número de sorteo. Dice, papá, yo te puedo evitar que vos no hagas el servicio militar, pero no lo voy a hacer. Porque tu hermano hicieron y porque vos vas a hacer. Porque no pasa nada. Pasaron los días que yo me tenía que presentar. Entonces me dice mi madre dos días antes, tu padre te va a llevar al ejército. Mamá, tengo veinte años, ¿cómo voy a ser papá? Tu padre te va a llevar y habla con él. Le digo, no, no, le voy a preguntar, ¿qué le voy a preguntar? Entonces, cosa anterior, creo que nos presentábamos a las seis de la mañana. Bueno, salimos de casa, tomamos alcohol y nos fuimos al regimiento. Él entró, yo, entró, yo ahí atrás, fui a sus colegas y le dijo, él es mi hijo Julio. Se dio vuelta y se fue. A mí ni mucho, entonces cuando llego a casa, le digo, ¿por qué? Le dijo, le fue así, tanterito, sanito, va a salir así. Porque si no, yo me voy a ocupar. Entonces dijo, allá no va a estar tu mamá y vas a ver vos cómo las cosas son de otra manera. No te va a hacer mal, no te va a pasar nada. ¿Qué pasó? La primera semana después de la instrucción militar, ¿qué ocurre? Me duermo, llego tarde y caí preso. Y preso era estar dentro del cuartel y no venir, porque acá hay distrito, y no venir a la casa. Y así comenzó y bueno. Y después hice 14 meses porque vinieron los asaltos a los cuarteles y demás. Y el distrito, como es toda la parte de oficina, es el último que incorpora. Porque ahí van a hacer instrucción militar y después venían. Así que bueno, una experiencia ahí que quede en el registro. Pero papá me habrá pegado dos veces en la vida y mamá dos veces por día. Para que sepa quién tenía el poder de... Bueno, Julio, para cerrar esto sobre vos. ¿Qué mensajes le daría a aquel joven? Bueno, vos recién escuchamos sobre vos, viviste mucho. Yo sigo joven. Bueno, a este chico... Con algunas ñañas por ahí me duelen, algunos huesitos, pero va todo lindo. Bueno, ¿qué mensaje le daría a aquel que está recién empezando en esta vida laboral? Y bueno, queriendo salir al mundo, como dicen. Que no se prive de nada, pero que hay que ordenarse. Porque uno hoy posada tiene mucho para hacer. Pero también hay muchas cosas que se puede hacer, que son gratis. La enseñanza gratis en un país como Argentina, que es de primera, no existen en muchos países del mundo. O sea que si vos sos carpintero viejo, salí todos los santos días porque el cuerpo es saludable. Yo dormía tres horas, me levantaba, me iba al diario, y tres horas de la siesta bendita que tenemos. Y el cuerpo se recupera. Ahora, si tomo el jueves, me dura hasta el domingo. No, pero que sean responsables y que hagan y que dividan el tiempo. Que salgan. Que vivan. Que vivan. Pero que el otro lado, que trabajen. Que vivan. Que vivan. Gracias.